Nos encontramos con Romina Mateos, directora de la Casa del Poeta, y bueno, hoy jueves tenemos un acontecimiento muy especial. ¿Por qué? Romina, contanos. Bueno, estamos muy contentos de recibir acá el primer casamiento, que se va a realizar el registro civil, va a ser el primer casamiento. Estamos muy contentos porque, bueno, es el primero de varios que se van a hacer acá en la galería, en el patio de la casa también, depende siempre de cómo nos acompaña el clima, ¿no? En este caso en la galería de la Casa Museo, y bueno, la verdad es que es muy lindo festejar el amor, festejar la unión. En el mes de los enamorados. En el mes de los enamorados, así que, bueno, la verdad es un acontecimiento muy lindo, siempre decimos que esta casa es no solo para los artistas, sino también para los vecinos, para toda la comunidad de la Villa de Merlox, así que, bueno, estamos como felices de que se esté celebrando eso. Contame cómo hay que hacer, si te querés casar, por ejemplo, en la Casa del Poeta, ¿cómo tenés que hacer? En realidad los turnos se dan por el registro civil, así que ha sido, digamos, un pedido que nos ha hecho nosotros el registro civil de la provincia, así que, bueno, es como lo que se realiza es la solicitud del turno, y en este caso arreglar el pedido con ellos. O sea, que vos tenés que ir al registro civil, decir dónde te querés casar, y ahí la provincia arregla. Tal cual, me quiero casar, así que, bueno, pero sí, eso es, es por turnos, como se manejan ellos, y bueno, la realidad es que sí, estamos muy contentos, porque es algo muy especial que sucede esto acá, así que yo siempre digo que mientras sea algo donde se festeje el amor, es lo principal. Bueno, el primero de muchos, aparentemente. Primero de muchos. Muchísimas gracias, Romina. No, ya te gustan. ¡Ey!